Música Música ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de Se hace Turismo al Andar El programa de la actividad turística del canal Comarca Sí Como siempre les digo Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Turismo y Ambiente Y en esta oportunidad tenemos a dos invitados Que tienen como actividades diferentes Pero tienen algunos puntos de encuentro Estamos recibiendo al señor director de la Oficina Comercial Pro Ecuador en Buenos Aires Danilo Subía Pinto Un gusto Danilo que estés con nosotros Y a Juan Amato, presidente de la Cámara PYME Argentina Juan Amato además un amigo de mucho tiempo Y bueno, yo decía que en el caso de Danilo Él tiene un amplio espectro de temas Es de la Oficina Comercial Pro Ecuador Y que desarrolló muy bien en un encuentro que hicieron con la coordinación de Juan En la Ciudad de La Plata hace poco Que era un encuentro de negocios Después lo vamos a charlar Pero en este caso le vamos a pedir a Danilo que nos hable de turismo Porque te asombramos de turismo Entonces empecemos por lo básico Que ofrece Ecuador en términos turísticos para Argentina y para el mundo Bueno, muchas gracias por la invitación El Ecuador en los últimos años ha despegado turísticamente En realidad ha podido promocionar muy bien sus cuatro regiones Galápagos que es conocido a nivel internacional Sin embargo no había una asociación entre lo que era Galápagos y Ecuador La gente hablaba de Galápagos y decía Galápagos nada más Exactamente Ahora con toda esta campaña de promoción Con toda esta integración que se está realizando a nivel internacional Es el Ecuador y sus siglas Galápagos Entonces esa es una de las regiones Otra es la costa ecuatoriana Que son más de 2.000 kilómetros de playa que tenemos Más de 130 playas También están los Andes El camino, la ruta de los volcanes El tren es un producto turístico muy acertado Y por último también tenemos la Amazonía Que es una de las regiones poco exploradas Pero con mucho potencial en la parte turística Ustedes han desarrollado Hemos estado investigando algunas cosas para hablar Porque hoy te decía antes de la charla Uno ha cometido Creo que No sé si no llamarlo falta de respeto Pero de alguna manera Ecuador en los últimos tiempos Es un poco más familiar para la Argentina Y va observando que por ejemplo En el año 2014 tuvieron un crecimiento del 16% En la llegada de turistas Con lo cual es un número Vos sos economista además Sí, bueno Argentina hoy por hoy Representa el quinto país En cuanto a emisor de turismo Se refiere para el Ecuador Hemos tenido una tasa de crecimiento sostenido Alrededor de los valores que tú estás mencionando Y eso es producto Por un boca a boca Por un conocimiento Por una afinidad también Que hay entre los dos países Y eso ha provocado Que la buena imagen que tiene el Ecuador en Argentina Haya procurado a que se riegue más El asunto de ir a visitar De conocer su cultura Su gente Sus playas Su gastronomía Danilo También esto habla de que Es la cuarta actividad En la conformación del Producto Bruto Interno De hecho Justamente revisando Las cifras Está camino a convertirse En el tercer rubro Más importante de exportación Para el Ecuador Estamos hablando de que Si las proyecciones Van encaminadas Como se tiene previsto Para finales del 2014 Estaríamos por Alrededor de unos Mil seiscientos millones de dólares En ingresos Por La actividad de turismo Nuestro segundo rubro Más importante Es el camarón Hoy por hoy El camarón Debe andar entre los Mil ochocientos millones Y el primero Es el banano Entonces Turismo Se ha convertido En una industria Sin chimenea Muy importante Para el país Por eso No vamos a discutir Sobre el tema Pero la industria Sin chimenea A nosotros no nos gusta mucho Porque esto es una actividad De servicio Pero esto es una cosa Más de técnico Que de otra cosa Vos hablabas también Del tema Me acuerdo Que en esta presentación Que después Le vamos a pedir a Juan Que nos explique un poco Cómo fue Esta presentación En La Plata Hablamos del tema Del café Que ustedes Colombia Se atribuye La Ser el café Del mundo O ser el café De una gran parte Del mundo Y ustedes Tienen una producción Muy importante Sí Bueno Tenemos una producción Importante Y no solamente eso Las regiones El café Se distingue Por las alturas Y su grado Su sabor Viene justamente De Cada una de estas regiones Con las diferentes alturas Que se van dando Entonces Nuestro café Llega En muchos de los casos Sobre los 85 puntos Que a nivel internacional Cuando se hacen Concursos De tazas doradas Es un Es un porcentaje Bastante alto Es café gourmet Entonces El Ecuador Es reconocido Al menos Está ganando Reconocimiento mundial Por el tipo De café Que tiene Y especialmente De una parte Del Ecuador Que es La zona sur Que es Loja Por ser una Zona de altura Estamos hablando De cosechas Que pueden ir De 1200 A 1500 metros Y eso Lo beneficia Le da una propiedad Bastante Digamos Muy reconocida Que le permite Ser comercial Y muy atractivo Para quienes Estén haciendo negocios Con ese tipo de productos ¿Por qué le ponemos Tanto énfasis A este tipo de cosas? Porque Solo entendemos Que la actividad turística Siempre tiene que haber Una excusa Para ir a algún lugar El tema de la gastronomía También es un tema Muy importante Por lo tanto Uno a veces piensa Que tiene que hablar Solamente De los atractivos Naturales y culturales Y por ahí Estos aspectos ¿No? Donde uno dice Bueno, además Voy A este tema De camarones Dijiste El tema El tema de la comida Es muy importante El tema del café Es muy importante Son todas cuestiones Que hacen a la oferta Integral del destino Sí De hecho Es muy interesante El comentario Que tú Estás mencionando Porque He ido a algunos Restaurantes temáticos De nuestra competencia Una suerte De hacer un benchmarking Para ver Qué es lo que están Ofreciendo Y siempre son Dos, tres, cuatro Platos típicos Que son reconocidos A nivel internacional Por la publicidad Que se le hace Por también Por la cantidad De flujo de turistas Pero el turista argentino Y el turista internacional Cuando va al Ecuador Se queda sorprendido Por la variedad De platos gourmet Por la calidad De su gastronomía Y de hecho Tanto es así Que ahora Como política Estamos estableciendo Una promoción Internacional No solamente El destino de Ecuador Como para visitar Sus bellezas Sino también Su gastronomía Claro Es importante La variedad De mariscos Que tenemos A nivel De la oferta Gastronómica Y las preparaciones Y los diferentes Platos Son realmente Realmente Para enamorarse Juan En el título A mí me sorprendió Cuando me mandaste La información Por mail A este seminario De negocios Que era Cómo hacer negocios Con Ecuador No me acuerdo exactamente Pero una de las tres Palabras clave Era turismo Por eso Entre otras cosas Me sedujo Y sí Hemos trabajado En otra época En un instituto En la provincia Y me acuerdo Que teníamos En el famoso IDEP Podemos decirlo En el IDEP Y teníamos Compatibilidad En relación a que Nosotros queríamos Llevar a la gente A lugares Para que haga Encuentros De comercialización Y vos Me acuerdo Que nos pusiste En el medio El tema De la ronda De negocio Sí Desde ya Me parece Que todo Tiene que ver Porque En cualquier región De la que Estamos Nosotros Estábamos Trabajando En ese momento Que es la provincia De Buenos Aires Tiene Su aspecto Turístico Dentro De su localidad Sin ir más lejos Nosotros realizamos Las rondas De negocios Fundamentalmente Para aclarar esto Un poco Al que nos está Mirando Es vincular A los empresarios Para que puedan Realizar algún Nuevo negocio O alguna oportunidad Comercial Es sentarlo A uno Frente al otro Lo que generamos Nosotros Desde hace Ya ese tiempo Del que hablamos Que nos conocíamos Nosotros Del año 96 Es el escenario Para que se encuentren 200 personas 150 Una cantidad De números Relativamente No tan grande Para que esto Se pueda manejar 200 personas 200 empresarios De distintos rubros Y que se sienten A hablar en una sola jornada Y por ahí Para poder encontrarse Deberían recorrer Muchos kilómetros Y disponer De mucho tiempo Cosa que el empresariado PYME No tiene En consecuencia Vamos un poco A los ejemplos El empresario Que ha ido Por ejemplo A la ronda de negocio De Conor de Suárez Realizada en mayo Pasado No conocía Lo que era Toda esa región Había muchos empresarios Que no conocía Que Buan Tenía una laguna O que Guaminí Está creciendo Muy fuerte Con respecto A sus lagunas Y que Conor de Suárez Tiene Dentro de su Localidad A Sierra de la Ventana O sea Gente que no conocía Para nada Que acá hay Atractivos turísticos Como esos Y que Fundamentalmente Como bien está explicando Danilo Para cada una De esas localidades Es un punto Muy importante En lo que es La producción De la ciudad Así que Por lo tanto Nos pareció Siempre Bueno Que esté Ligado A nuestros eventos El tema El desarrollo Productivo Y en consecuencia El desarrollo Alimenticio Con respecto A los productos Que se Hacen en cada región Sin ir más lejos Nos encontramos En Puán Con una plantación De aceite de oliva Y está creciendo En la zona De Dorrego Cosa que muchos Desconocen Pero tenemos Aceite de oliva Bueno en la provincia De Buenos Aires Hasta viñedos Tenemos ya En la zona De Médanos Y de Sierra De la Ventana Entonces Indudablemente Todo lo que tenga Que ver con turismo Y con alimentación Y con producción Está muy ligado Sí Hay una cuestión Que me llamó Mucho la atención Que es la La campaña Que creo que va En su segunda edición Que tiene un nombre En inglés Nosotros todos No sé si todos sabemos Pero la moneda Oficial de Ecuador Es el dólar ¿No? Sí la moneda De circulación De circulación Más que oficial Exactamente Y el eslogan es All you need Is love All you need is love Que tiene que ver con La referencia Del tema de los Beatles Me imagino Contanos un poco De esa Experiencia de promoción Entiendo que es Esto Es la consecuencia De una campaña Que viene desde 2010 aproximadamente No sé si han tenido La oportunidad De ver el logo De Ecuador Es un logo Premiado A nivel internacional Donde Confluyen diversas Culturas Una integración Por todos los colores Son todos los colores Que el ojo humano Puede ver Y ese logo Dice Ecuador Ama la vida Entonces como Ecuador Ama la vida Ecuador Su gente Ama su tierra Y todo Lo que el Ecuador Representa La música En los Beatles Se identifica mucho Con lo que nosotros Queremos hacer sentir Al turista No es un tema Únicamente De ir al Ecuador Por visitar Y ver Ah está bonito La playa Sino que aprender También a amar Lo que los ecuatorianos Amamos Por eso es La campaña All you need is love Todo lo que necesitas Es amar Todo lo que necesitas Es Poder disfrutar Y generar experiencias En el Ecuador Y Si puedes ver Al final de la campaña Lo que dice En el Digamos En Todo lo que la canción Está mencionando Que todo lo que necesitas Es Ecuador En el Ecuador Lo que está Todo lo que Como persona Estamos anhelando En cuanto a Encontrar gente Amable En cuanto a Encontrar naturaleza En cuanto a Encontrar Un lugar donde descansar Donde relajarse Ese es el mensaje De la campaña Al final No hay Dicen Los que saben Que No hay mejor situación Que tener Una Comunidad Receptiva Preparada Para el turismo Porque La calidad De la experiencia Lo garantiza Solamente la persona Digo A vos Podés tener Los mejores servicios Pero si no Tenés una buena atención No podés funcionar Vamos a hacer un corte Estamos hablando con Danilo Subía Pinto Y Juan Amato Que Uno vinculado A la A la oficina comercial De Pro Ecuador Y Este Juan A la cámara PYME Argentina Ya volvemos Bueno Seguimos en Se hace turismo al andar Estamos con Danilo Subía Pinto Que es el director De la oficina comercial Pro Ecuador En Buenos Aires Y con Juan Amato Que es presidente De la cámara PYME Argentina Habíamos dejado un tema Que me gustaría profundizar un poco Porque también he leído En parte de los temas Que aparecen en la página oficial Que el turismo Es de las pocas industrias En las que puede participar Todos los ciudadanos Con un saludo Y una sonrisa amable Esto tiene que ver mucho Con lo que hablábamos recién Y también con la generación de empleo ¿Cuál es tu mirada? Sí, bueno Uno de los temas Que yo traté En el seminario En la exposición Es que La grata sorpresa Que se lleva El visitante Cuando va El turista Cuando va a Ecuador Es su gente Es una gente muy amable Muy dispuesta a ayudar Muy solidaria Muy colaboradora Y bueno Y eso es parte del ambiente Que va generando El conocer el país Y sí Es una industria Que al final Participan todos En la cadena Porque desde el trato De la persona Hasta los alimentos Que se elabora Hasta el servicio En la parte hotelera En el transporte Y en todo lo que consume El turista Hay una atención Personalizada Y una atención Que se está también Trabajando De manera permanente Para incluso Capacitarlos Para ir a la vanguardia En cuanto a atención Y servicios Se refiere Para hacer Quedar muy bien Al país Y atender De lo mejor posible Al turista Obviamente En esto Además de la No conozco Muchos ecuatorianos Pero imagino Que pueden tener Una forma De ser Determinada También es necesario Tener capacitación Porque hay oficios Que la actividad turística Requiere Que bueno Eso merece Al visitante Que en muchos casos Es extranjero Viene con algunas Necesidades O demandas Que eso hay que encararlo Provisionalmente En eso Trabajan Sí El Ministerio de Turismo Lo tiene muy claro Y hay Bueno Se está levantando Precisamente Perfiles En los cuales Se necesita Mayor capacitación Y se necesita Mayor instrucción Sobre cómo Brindar un mejor servicio Entonces Hay de hecho En las páginas web Hay diferentes cursos Que se van emitiendo Y hay hasta Certificaciones Y hay hasta Digamos Diplomados En los cuales Quien está En la industria turística Accede Para generar Mayor conocimiento De cómo poder La industria Profesionalizarla En sí Entonces No solamente De que llevamos Una campaña internacional Sino que Paralelamente Estamos elevando El nivel De atención Y asesorándonos Con los mejores Para poder Tener también Una industria Sostenible En el tiempo Bien Vos hablaste De certificación Y yo Me orienté Rápidamente Al tema de calidad Ese tema También lo trabajan Por supuesto Por supuesto Es algo Una condición Sineconom Para todos los turistas Todos los Quienes intervienen En la cadena En la cadena De turismo El certificarse Y el tener Programas En los cuales La calidad Sea Lo objetivo Primordial Para brindar Al turista El mejor servicio Nosotros Los que estamos En el tema De turismo Siempre Y lo hemos hablado Mucho En el IDET Me acuerdo El tema El asociativismo Para nosotros Es fundamental Para el mecanismo Para la venta De turismo En general Es armar Un producto Un paquete Un producto Depende Cómo se lo quiera llamar Y eso es Un atractivo Con un servicio De mínima Después hay Otros agregados Pero hay Tiene que haber Compatibilidad Tiene que haber Cosas armadas Y además Como bien decías vos Intervienen Distintos Prestadores de servicios Con distintos atractivos Por lo tanto El tema Del asociativismo Es muy importante Juan De tu experiencia Porque además Ustedes Trabajan asociativamente Sí Indudablemente Desde tu experiencia ¿Cuáles son Los beneficios Que estás Observando En esta alianza Que tienen Que tener Tiene tu cámara Con Con Bueno Primero Creo que Nada es casual De que estemos Trabajando juntos Es porque Bueno Danilo Ha participado Con su oficina En varias De nuestras Rondas de negocios Con la parte Fundamentalmente Comercial Y de Búsqueda De oportunidades Comerciales Entre nuestros Empresarios Bonaerenses Y los empresarios Ecuatorianos Y en esa Búsqueda También De beneficios Para Inversiones En Ecuador Y el tema Turismo También Parecía Algo Importante Y bueno Confío un poco En Cámara Pyme Porque La cantidad De contactos Que uno Va teniendo A través De Todo el Tiempo Es como Que de alguna Manera Abre puertas Más rápidas Y me parece Que De eso se trata Muchas veces Trabajar Trabajar Asociativamente En sumar La capacidad De uno Con la capacidad Del otro Y poder Llevar adelante Sinérgicamente Más rápido El objetivo Y en este caso El objetivo De ProEcuador Es tratar De llegar A las distintas Comunidades De la Provincia Buenos Aires Y del país Para poder Desarrollar Un poco El objetivo De ProEcuador En la Argentina Así que Trabajamos En ese sentido El beneficio Es que Hay empresarios Que están Ya Vinculándose Con ProEcuador Y viendo Las posibilidades De hacer Cosas En conjunto Y esa Se abre La puerta Gracias un poco A la apertura De ProEcuador Y al trabajo De Cámara Pyme Así que Me parece Que la asesoridad Para todo este tipo De cosas Es fundamental En esta Compatibilidad Que hay incluso En términos políticos Entre nuestros dos países Vos hablás Con mucho énfasis En el tema De las oportunidades De inversión Turística Que había En Ecuador Tiranos Algunas líneas Por ahí Podemos Encontrar Algún receptor Bueno A ver Como en los últimos años La economía Ha venido creciendo Con ella También ha acompañado El turismo Y se ha dado Un boom En el desarrollo De inversiones Inmobiliarias Entonces Orientadas Básicamente En unos casos Hacia viviendas Hacia departamentos Y en otras Para el sector turístico Mayores cadenas Hoteleras Hace poco Hace dos meses Hubo ya Una firma Un acuerdo Para una cadena Importante Invertir en el Ecuador Más de 100 millones De dólares En hacer hoteles Económicos A lo largo De varias rutas Hoteles económicos Entonces Eso es un target Que se ha establecido Hay otras A lo largo Y espacio Y tanto la inversión Local Como la inversión Internacional Están viendo Con buenos ojos Eso Y ya hay Acercamientos Hay mucho interés De cadenas hoteleras De ingresar al Ecuador Y empezar a trabajar En sistemas Para poder Generar Digamos Mayores negocios Con el país Esas son las oportunidades Concretas Que se van dando De hecho Tenemos incluso También hoteles Que podemos Trabajarlos En ventas Que antes Pertenecieron al Estado Y ahora queremos Que sea parte Del sector privado Para que empiece A dinamizar El negocio en sí Y con ello No solamente Vienen los hoteles Sino también Vienen los bares Los restaurantes Y toda la cadena Que viene atrás Porque es todo una Es todo un ciclo Que empieza a desarrollarse En función De estos proyectos Inmobiliarios Hacia el sector turístico Ese tema De los De los De la hotelería Económica Tiene que ver Con una Con una estrategia Ustedes han hecho Mitigaciones Saben Que Que segmentos Sociales Son los que llegan En general A Ecuador Como Tienen Hay Hay de todo Del turismo Realmente Vienen Lo que nos interesa En sí No es un turismo Depredador No es lo que El Ecuador Está buscando Estamos buscando Un turismo De calidad Un turismo Que vaya a apreciar Las maravillas Y la belleza Y la belleza Que tiene el país No es un turismo Para temas Que tienen que ver Con disfrutar Discotecas Disfrutar Bueno Temas así No son los que Estamos buscando En realidad Entonces En ese sentido Hay diferentes Nichos de mercado Eso realmente Corresponde Al sector privado Ver Cuáles son Las oportunidades Que se van presentando Y vemos que Llega un grueso Bastante fuerte De turistas Que demandan Un tipo De alojamiento Más acorde A sus Capacidades De gasto Entonces En el Ecuador Hay hoteles Para todos Tenemos hoteles También De 4 y 5 estrellas De excelente calidad De talla internacional Que al turista De alta gama También le beneficia Y tiene todos los servicios Que puede ver En cualquier parte del mundo Sumado a los atractivos Que tiene Pues no También hay Hay hotelería Que De ingresos medios Los cuales También se puede acceder Con muy buenos servicios Entonces Sí Hay para Hay para todos Los segmentos Del mercado Y el tema De la conectividad Usted Yo no sé Si entendí bien Ustedes Están Tienen línea de bandera O están desarrollando La línea de bandera TAME TAME Es la línea De bandera Del Ecuador Bien Y en los últimos años También ha desarrollado Conectividad Con varios países Ante TAME huele a todo Ecuador Ese es su eslogan Ah bien TAME huele a todo Agá decimos Cabotaje Sí TAME huele a todo Ecuador Y desde los principales Aeropuertos De Quito Y aquí Recorrer el país Desde esos dos puntos Es de 25 a 30 minutos Que es lo que demora El viaje en avión Por todos los aeropuertos Que tiene el Ecuador A nivel internacional Tenemos conectividad Con Colombia Con Perú Con Panamá Con Cuba Con Argentina Estamos desde el año pasado Trabajando desde el mes de julio Aproximadamente Ya cumplió un año La aerolínea aquí En Buenos Aires Tiene vuelos directos De lunes a domingo Con frecuencias diarias Y ha sido una Una muy buena experiencia Porque Este Ha entrado Una aerolínea más A competir Eso ha regulado Un poco el mercado En el tema de precios Se refiere Y es una opción Adicional Que tiene el turista Para poder visitar De manera directa El Ecuador Porque este avión Va directamente O a Quito O a Guayaquil Entonces Eso También nos ayuda A nosotros A poder fomentar Y a tener más capacidad Para que vayan Más turistas argentinos También tenemos Una vía a Brasil A Sao Paulo Me imagino Que en esta Amistad Y relación Que han llevado Adelante con Juan Que Juan Es el presidente De la Cámara PYME Argentina Con el cual No se está manejando Con las empresas Las grandes empresas Sino con las PYMES En el caso de Ecuador Para los emprendedores En turismo En general Emprendedores de turismo O PYMES Mi PYMES Hay líneas de crédito Hay algunas Exenciones Impositivas Hay fomento Para que Porque esto hace A que también La población Se sienta más Identificada Con la actividad Como parte De su vida Si Como te había mencionado A partir del 2010 Hubo toda una Confección Para definir Los sectores Priorizados Que tiene El Ecuador Uno de esos sectores Priorizados Es el turismo Entonces Como sector Priorizado Hay apoyo Financiero A empresas Nuevas Y empresas Ya existentes Para nuevas Inversiones Entonces De hecho Quienes van a Invertir Al Ecuador Estamos hablando Cadenas Hoteleras O algún otro Otro tipo De franquicias Que quieran Ingresar al país También Con inversión Propia O capitales Digamos Mixtos Una parte Privado Local Y otra parte El inversionista Estranjero Hay Exenciones Impositivas De hasta 5 años En el pago Del impuesto De la renta El Ecuador Recordemos Tiene uno De los niveles Impuesto De la renta Más bajos De América Latina Y su presión Tributaria Sobre el PIB También es Una de las Más bajas Entonces Hay una serie De ventajas Y acuerdos Impositivos También Regionales Es decir En cada En el lugar Donde se va a posar La inversión También hay Incentivos De acuerdo A los municipios Con exenciones En tasas Que tiene que pagar Tal cual Por ejemplo Un símil Como lo hace acá El gobierno De la ciudad Cuando viene Inversión En temas de Por ejemplo Ingresos brutos Las ganancias No tenemos nosotros Ese tipo de tasas Pero hay otras Tazas impositivas Que suman El costo total De la inversión Que serían exoneradas Con inversión nueva Porque lo que nos interesa Es mejorar La calidad de la industria Y absorción También de mano de obra Perfecto 30 segundos ¿Por qué tenemos Que ir todos A Ecuador? Ecuador Es un país En el cual Todo quien Quiere viajar Al exterior Y busca una nueva Experiencia Y busca realmente Enamorarse De obtener Un segundo hogar Es el Ecuador La gastronomía Es también Otro de los temas Muy decisivos Para En el sentido De probar Cosas nuevas Es realmente Uno de los atractivos Más fuertes Que tiene el país Bueno Les agradecemos La presencia Por ahí en alguna Otra oportunidad Profundamos un poco más Porque bueno Vamos a ir transitando El camino En conjunto Nos vemos En otra oportunidad Gracias Trabajar 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 CC por Antarctica Films Argentina